Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake El día de hoy, como vieron, en el título, les voy a enseñar colores raros, como que no sabemos qué poner, qué colorante poner, quitar, agregar, etc. Y el día de hoy les voy a enseñar 6 muestras o 6 colores raros, pero les voy a dejar también la cantidad, no bueno, no la cantidad, sino el colorante que voy a usar Porque bueno, no todos tenemos los mismos colorantes y eso varía mucho porque la pigmentación de un rojo, no sé, de Limac, de Quality, de Wilton, de AmeriColor, de Color Mill, son totalmente diferentes No son los mismos pigmentos y tampoco les voy a dar cantidades porque esto de las gotas a mí no me funciona porque a veces no tinturamos pues un kilo No vamos a echar las mismas gotas a una de medio kilo y así, yo lo que recomiendo es de menos a más, vas poniendo, vas agregando poco a poco hasta que llegues al tono BSA Así que nada, vamos a empezar con el primer color Yo les voy a hacer pequeñas muestras, estoy usando acá fondant y vamos a hacer el primer color que se lo voy a dejar acá un costadito en pantalla para que lo vean Voy a usar de la marca AmeriColor que no veo bien, pero es un electric pink, estoy usando morado, acá dice solo morado de Elimar porque hay varias tonalidades Estoy usando el de AmeriColor, el super black y también de AmeriColor el chocolate brown que es como un marroncito, ¿ok? Entonces, como les decía, gota a gota no les voy a decir porque a veces hacemos menos, más cantidad y eso va a variar Por eso siempre les digo que vayan de menos a más, pero les voy a dar más o menos una idea En el color que vamos a hacer, vamos a necesitar del morado y del pink o del rosadito la misma cantidad Y del negro y del marrón vamos a usar la mitad o hasta un poquitito menos de la cantidad original que vamos a echar, ¿ok? Ok, vamos a agregar poquito nada más porque esto es una pequeña muestra Y de acá es como que así ven y ya está, muy poquito, muy ligerito Y ahí está, ahí, por si acaso Con manteca siempre, ¿ok? Siempre con manteca porque a veces nos llenamos la mano de colorante cuando no usamos manteca y es un poco más difícil de sacarlo Así que vamos a ponernos ahí y vamos a combinar todo esto Ok, como ven, acá tenemos como un violeta, un bien pastelito Ustedes quieren más pastel y le agregan blanco Pero acá vamos a hacer otro cambio de otro tono Vamos a agregar ahora rosado y vamos a agregar negro Si quieren un color más muerto, digamos así O marrón si quieren un color no tan muerto vamos a hacer Ya que el negro pues opaca un tanto bastante, digamos así, el color Entonces vamos a agregar Y yo le voy a agregar negro porque quiero un lila así como cementerio, digamos así Entonces vamos de poco en poco con el negro Porque si nos pasamos, es mejor golpearlo así Nos pasamos, pues vamos a gastar mucho más masa de lo que queremos Entonces ahora vamos a mezclar Si lo quieren más opaco, agregan negro o marrón, cualquiera de los dos Pero mientras más muerto el color lo quieran, entonces tienen que agregar negro Por ejemplo, ahorita voy a agregarle marrón Porque ahorita estamos enseñándoles como que varias malidades Miren, le agrego bastante y acá matamos el color Y también se ve raro pero bonito Y ya Miren, mató el color que teníamos original Pero no deja de llevar un subtono lila y un subtono rosado ¿Ven? Lo matamos en los dos colores que agregamos más cantidad Pero se siguen viendo No es que vamos a ir, digamos, a un supermercado Vamos a agarrar un color y nos va a dar este exactamente No lo vamos a encontrar porque antes hemos hecho la mezcla, el cambio, el agregar El lila, el rosado Y luego tenemos este tono Si no usamos ninguno del lila rosado no lo vamos a obtener simplemente Y en el mercado pues no nos venden ese tipo de color Ahora vamos con otro color que es como un cobalto Digamos así Pero es un cobalto un poquito más diferente Yo lo he buscado y nunca lo he encontrado Y estas combinaciones me hacen bien Entonces estoy usando colorante en gel de Elimar Que es verde esmeralda Voy a agregar así Luego estoy usando turquesa también de Elimar Voy a usar casi la misma cantidad Aunque un chin menos Porque este turquesa es bastante fuerte Yo veo si de ahí más adelante me hace falta Siempre como les digo es ir de menos a más Y acá voy a usar un poquito más fuerte el negro Porque el cobalto pues es un tono oscuro, ¿no? Entonces mantequita en la mano Y vamos a empezar a mezclar Ok, como ven ahí está un verde Y un verde bastante bonito Que acá también tienen otro color raro Que normalmente no encontramos Pero nosotros queremos que tenga un subtono más de turquesa Así que nos hace falta un poquitín más de turquesa Por eso siempre les digo vayan de menos a más Y en poca cantidad No les recomiendo tinturar de frente un kilo O 700 gramos, ¿no? Vayan de cuartito en cuartito Y ahí hacen la mezcla de todo Y va a ser mucho mejor Y poco a poco van a ir conociendo también sus colorantes ¿Ven? Llegamos a un cobalto Pero ahora quiero mi cobalto un poquito más oscuro No le voy a seguir agregando turquesa Porque me va a tomar un subtono más turquesón ¿Qué hago? Pongo negro o marrón como les decía En este caso como lo quiero un poquín oscuro No le voy a echar marrón sino negro ¿Ven? Se me va oscureciendo Y así van Depende cuán oscuro quieran su cobalto ¿No? Entonces vamos a agregar más negro Porque quiero más oscuro Manteca siempre Para que no les quede la mano Echa un color hinchi Y acá tengo, ¿ven? Como casi casi un cobalto bien oscuro Ahora digo, ay pucha, se me pasó la mano Yo no quería tan oscuro No sé cuánto Puedes echar blanco O darle un subtono más de turquesa Y ya Por eso les digo que es bien importante Que conozcan sus colorantes Para hacer toda esta mezcolancia Digamos Y ahora también les voy a enseñar un truco De cómo hacer una gama de colores Del mismo color pero de menos a más Ahí está Este es el color que yo quiero Que es un cobalto medio bien oscuro Que es un color raro también Porque así nada más No lo encuentras pues O sea que te vendan de frente este color ¿Ven? Ahora vamos a hacer un color medio tropical Voy a usar naranja Poquito nada más No mucho Ahí Voy a usar también un marrón También poquita cantidad Lo que voy a usar un poquito más Va a ser este rojo Acá Y fucsia Voy a combinarlo aquí nada más Igual Ahí Y ahora voy a mezclar todo ¿Ven? Miren Que bonito se ve ese color medio tropicalesco Que no llega a ser un palo rosa Tan definido Porque el palo rosa siempre tiene un subtono más Perdón En naranja Entonces acá solamente es un poquitito nada más ¿Ven? Tampoco tiene No se le nota un fucsia Fucsia Y tampoco es un rojo ¿Ven? Esa combinación Y el marrón como que le ayuda también a tener Este tono bonito ¿Ven? Y ahí tienen otro tono Medio raro Pero a la vez bonito Y es tropical Ahora si quieren Pueden agregar un poco más De varios colores Les voy a agregar Para que ustedes lo puedan ver Digamos que quiero No se pues Otro Darle otro subtono Le voy a agregar más Mora Eh Siempre me confundo Naranja Ahí Y le voy a agregar Del mismo palito Que está un poco tinturado rojo Ahí Y lo voy a mezclar Y ahí van a tener otro tono Ya pero un poquito más naranjoso ¿Ven? Eh También tropical Y también Ese es Cusco Ese es su ronquido de Cusco ¿Ven? Más tropicalesco Y ese sí es como más Un coral palo rosa Digamos así Pero que también se ve ¿Ven? Súper bonito Es un tono Que también es tropical Y ahí tienen Tienen el Ay No sé qué le pasó Tenía verde acá Bueno O bien eso Hay que sacarlo Acá está Y ven Y tenemos un naranja Eh Un subtono Bueno Un naranja con subtono Rosado rojo Tropical Pero no llega a ser un naranja fuerte ¿Ven? Súper bonito ¿Se acuerdan que se me tinturó Ese pedazo medio verde? Ok No lo vamos a desperdiciar Porque fue muy poquitito Ahora vamos a sacar Un amarillo Tropical también Y vamos a agregar acá Estoy usando amarillo patito De Elimar Y vamos a mezclar Y vamos a mezclar Y voy a hacer como un medio amarillo Un medio con subtonos naranja Súper bonito también Que es bastante tropical Así como para Moana O Hawái Esas cositas ¿Ven? Es como un amarillo huevo Digamos así Pero mucho más intenso el color ¿Ven? Y queda también súper bonito Ok Ahora vamos con plomos Con subtono turquesa O celeste Y plomo con turquesa Lila A veces también se dificulta Bastante sacar ese color Porque no hay un color en sí Entonces vamos a hacer Un plomo normal Acá agregué marrón Pero ya no importa Vamos a hacer un plomo normal Poquitito Aunque acá también pueden sacar Otro color Entonces vamos a combinar Queremos como pastel No tan Por eso poquita cantidad No tan oscuro Miren acá también tenemos Un color bonito ¿Ven? Solo combinando negro y marrón Y ya está Es un color raro y bonito también Y ahora eso lo vamos a dividir en dos Vamos a agregar a uno Turquesa Y al otro le vamos a agregar Morado Y vamos a combinar ¿Y ven? Queda una tonalidad como ploma Pero con el subtono turquesa Lo mismo va a pasar con este Pero con el subtono lila Ahí está ¿Ven? Tienen como medios aplomados Digamos así Pero este es con el tono turquesa Y este es con el tono morado Y los dos colores quedan súper bonitos Solo que llevan diferentes subtonos Y ven cómo cambia Ambos son colores bonitos Ahí lo pueden ver mucho mejor Y acá tenemos los colores Solamente Bueno Hemos hecho un poquito más de seis Pero acá están las últimas muestras Digamos así Y ahora lo que les quiero enseñar Que pueden aplicarlo Para cualquier tamaño de fondo De un kilo a dos kilos Solamente que yo voy a trabajar En estas pequeñas cantidades Que es para aclarar El tono que ya tenemos Como que el tono base Digamos no sé Quieren una torta en degradé De este color Y luego vaya subiendo tonos Entonces ¿Qué hacemos? Pensando Ay agarro un montón Y luego voy agregando Blanco, blanco, blanco Pero esta es una forma Un poco más tardía De hacerlo Entonces les voy a enseñar Algo que es súper práctico Que yo también vi Y aprendí Y me sirvió un montón Ok, lo primero que hacemos Es tenemos que agarrar Nuestro blanco Y el color que queremos bajar Y que tienen que pesar La misma cantidad Pesa acá 47 Y acá Uy, un chinchín Ya por un gramito más Vamos a ponerle Oh my god Ya, ya, ya está Ya, 47 Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a estirar esto Pero en una forma De triángulo Así, ¿ven? Ahí La parte más Así Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Con el blanco Eso lo pueden hacer En la cantidad Que ustedes quieran utilizar Y ahí Del mismo tamaño Así Un poquito más aquí ¿Ven? Ahí Y eso lo vamos a unir Así Y vamos a comenzar Una Dos Ahí está Y este chinchín Vamos a pasarlo acá Y vamos a sacar ¿Ven? Acá ya tenemos Cuatro tonalidades Vamos a combinar Y ahorita les voy a enseñar Y listo ¿Ven? Tenemos cuatro tonos diferentes Una gama de color Si ustedes quieren Vamos a hacer un churro más grande Pueden no sacar cuatro Pueden sacar seis Siete, ocho Depende Más cantidad de masa Obviamente Más subtonos Y así pueden hacer Rafles Que va subiendo En tonos degradados Y bueno chicas y chicos Así ha quedado Nuestros colores Como han podido ver Súper bonitos Súper raros Ya saben como aclarar Quitar, poner Y todo lo demás Coméntenme abajito Si quisieran de repente Saber otros colores Porque hoy hicimos solo Muchos años en mi época De juventud De ciudad Pintura Que si bien es cierto No es la misma Pimentación que los colorantes Comestibles Pero sí que es muy similar Y creo que eso me ayudó Bastante a saber un poquito Más del tema de colores O de ver algo De una torta Y decir Ah ok Este color Lo voy a sacar Con tantos Entonces Como les digo Si ustedes no conocen Sus colorantes Conozcan Agarren un poquito Nada más De más elástica De fondant Y comiencen a tinturar Para ver Que tiene Si es más clara Es muy importante Que sepan eso Para luego Lanzarse a mezclar ¿Ok? Nada Espero que les haya gustado Si es así Regúdenme un like Y si todavía no se han suscrito ¿Qué esperan? No olviden de suscribirse Es totalmente gratis Ahora sí Me despido Y nos vemos En un próximo video Bye bye